Hola, muy buenas a todos, que pasa chavales, soy Basu y os traigo un nuevo video de GTA V Online Y esta vez amigos es para enseñaros un nuevo episodio de colores secretos y combinaciones de colores ocultas en GTA V Esta serie que ya sabéis que tanto nos encanta a todos, que hacía ahora unos días que no subía color nuevo Pues hoy os traigo tres colores flipantes, ahora lo veréis, son tres colores muy muy guapos Y bueno, antes de empezar quería daros las gracias a todos porque ya somos 500 suscriptores chavales Estoy muy muy contento, me lo podéis notar y quería agradeceroslo de todo corazón a todos los que me apoyáis Y nada, también quería decir que en breve habrá pues especial 500, evidentemente, pero que ahora mismo estoy bastante liado y no lo puedo hacer Va a ser pues dentro de un par de semanas o algo así, va a ser especial X suscriptores Pues si somos 600 o los que seamos, pues voy a hacer un pedazo especial Y bueno, ya no me enrollo y empezamos Y el primer color que os traigo hoy, es un color que está bastante bastante guapo Es el Walter Melon o Melon Y lo primero que tenemos que hacer es ir a Metalizados y buscamos el color verde de Carreras Una vez tengamos puesto el verde de Carreras nos vamos a Nacarado y le ponemos rosa fuerte Ya veréis que solo con estas dos combinaciones ya está cogiendo un color muy muy guapo Y entonces cuando lo tengamos nos vamos a color secundario y le ponemos también rosa fuerte Ahora ya veréis que al final quedará un color muy muy guapo, a mi me encanta Y veréis porque le digo Melon o Walter Melon Entonces ya cuando tenemos el alerón de color rosa Yo os aconsejo que le pongáis también el capó con la línea Vale, os vais a capó y le ponéis capó principal creo que es Para que si queda como más agresivo, como más guapo Y entonces ya para finalizar Evidentemente nos vamos a ruedas y le ponemos las ruedas del color de la llanta Las llantas que queráis Y le ponéis también las llantas de color rosa fuerte Ya veréis, ahora os lo enseño así con la luz del sol Que queda guapísimo, a mi me encanta Y nos vamos ya para el segundo color de hoy En esta combinación de colores voy a enseñaros el azul galáctico Que es así como yo le digo Y para mi es uno de mis favoritos para no decir el mejor de hoy Lo primero que tenemos que hacer nos vamos a pintura metalizado Y buscamos el color granito Una vez tenemos puesto el color granito nos vamos a nacarado Y le ponemos azul ultra Ya veréis que solo estos dos colores ya está quedando bastante, bastante chulo Y entonces cuando tenemos puesto el nacarado nos vamos a secundario Y evidentemente también le ponemos azul ultra Ya veréis que quedará un color guapísimo porque le podemos poner muchos detalles Una vez le tenemos puesto el color secundario Os recomiendo que le quitéis el capó, o sea que le pongáis el capó clásico Porque queda mejor Nos vamos a ruedas, le ponemos unas buenas llantas Y le ponemos azul fluorescente Y el humo de las ruedas también le podemos poner azul Ya veréis que queda guapísimo Ahora os lo enseño aquí con un poquito de sol en el día Y para mi es mi favorito Y bueno, pasamos a ver el tercer color de hoy Y el último A este color le voy a llamar el ojo de la serpiente O color serpiente Ahora veréis por qué Porque a mi me recuerda bastante, bastante a este color evidentemente Y bueno, lo primero que tenemos que hacer Nos vamos a metalizado y buscamos el plateado petróleo Una vez tenemos puesto el plateado petróleo Nos vamos a nacarado y buscamos el verde lima Una cosa quiero decir Para el que no tenga, la persona que no tenga desbloqueada el verde lima Que me lo diga y haría un vídeo Cómo desbloquear, cómo hacer todos los saltos acrobáticos En nada, en 10 minutos Bueno, una vez tenemos puesto el nacarado verde lima Nos vamos a color secundario Y también le ponemos el verde lima Os recomiendo que pongáis el capó de serie Que siempre queda mucho mejor Y una vez tengamos puesto esto Evidentemente le ponéis las ruedas de color verde lima Y el humo verde Ahora como veis ya estamos fuera Y se ve súper, súper guapo A mí es uno de los colores que también me ha gustado Me ha molado mucho Porque así con el sol queda muy guapo Y también os decía eso porque me recuerda mucho a la serpiente Y nada más chicos Si queréis que os suba una curiosidad Si queréis que os suba cómo poder meterle un nacarado en el mate Quiero que me apoyéis mucho este vídeo Que me lo dejéis en los comentarios Y os lo subiré hoy encantado Y nada más chicos Dadle like, favoritos, suscribiros si no lo estáis Y hasta el próximo vídeo Adiós